Bien, acá estamos con la programación de la celebración del centenario del nacimiento de Chabuca Granda, del 2 al 20 de septiembre. Hoy día, miércoles 2 de septiembre, es la serenata a las 8 de la noche. Se llama Serenata Chabuca Siempre Viva en Nuestro Canto. El Facebook de la Municipalidad de Lima. El concierto virtual está apoyado con las interpretaciones de Susana Vaca, Julie Freum, Ruby Palomino, Jace, el Cuarteto de Cordas Blue, Quartet, Fritz Moya Band, el Coro de Estudiantes Privados de Libertad, el Instituto Nacional Penitenciario y la Camerata, vocal de Lima. Camerata ahí dice. Mañana jueves 3, el día central, hay un álbum fotoexplicativo de la vida y obra de Chabuca Granda, horario es a las 11 de la mañana a través del Facebook de Visita a Lima. Lima lee recita Chabuca, el horario también es a las 11 de la mañana en Facebook Lima lee. Homenaje a Chabuca Granda con la tuna de la Universidad de San Martín de Porras, ¡yeah! En la universidad. Horario 3 p.m. Facebook Lima Educación. Presentación del libro Déjame que te cuente. Horario 3 p.m. Facebook Lima lee. Recital de poesía a los 100 años de Chabuca Granda a las 4 p.m. por Facebook Lima lee. Conversatorio virtual Chabuca, 100 años entre el puente y la Alameda. Horario 5 p.m. en Visita a Lima. Luego Escuela de Canto Municipal presenta Feliz Cumpleaños Chabuca, horario 5 p.m. Facebook Cultura para Lima. Con alma de Chabuca por sus 100 años, horario 7 p.m. de Cultura para Lima en el Facebook. Y el espectáculo multimedia por los 100 años de Chabuca en el Circuito Mágico de Agua, horario 8 y 30 p.m. Si se parece que va a estar buenazo. Facebook Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Todo a través de Facebook.